Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Slish Piyachica. A continuación, Marlene Balmaceda nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Nicaragua recibe vacunas Pfizer contra el COVID-19 donadas por Estados Unidos. Más de 30.000 nicaragüenses se han aplicado la vacuna contra el coronavirus en Honduras en una semana. Elevan denuncia ante la ONU por detención arbitraria contra Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este jueves veintiocho de octubre del dos mil veintiuno. Las cinco del día. Las noticias más importantes. Nicaragua recibió trescientas cinco mil trescientas setenta dosis de vacunas Pfizer donadas por el gobierno de Estados Unidos a través del mecanismo COVAX de la Organización Panamericana de la Salud OPS. Con estas vacunas se estará priorizando a las embarazadas, madres lactantes y puérperas. El embajador estadounidense Kevin Sullivan expresó que Estados Unidos sabe cómo los nicaragüenses han sufrido con la pandemia, al igual que otros países, y por tanto quieren ayudar a proteger a la gente aquí. La llegada de las dosis también fue celebrada por el secretario de Estado, Anthony Blinken, quien manifestó que la vacuna se proporciona sin condiciones y con el único objetivo de ayudar al pueblo nicaragüense y salvar vidas. Este es el primer donativo que realiza Estados Unidos a Managua, tras constantes ataques del régimen Ortega Murillo en contra del embajador y el gobierno norteamericano. El equipo legal internacional de los candidatos presidenciales y presos políticos Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga presentó hoy una petición ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la detención arbitraria, solicitando que investiguen la detención en marcha en contra de ambos opositores y concluya que están siendo detenidos arbitrariamente y en violación de las obligaciones de Nicaragua en virtud del derecho internacional. El abogado Jared Genser sostuvo que Juan Sebastián y Félix solo son culpables de soñar con una Nicaragua mejor. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo acreditó a 170 amigos suyos para servir de acompañantes electorales en las próximas elecciones de la dictadura. Murillo, vocera del régimen, informó que los participantes, a quienes llama hermanos y hermanas, proceden de América, Europa y Euroasia y algunos ya se encuentran en el país. El régimen nuevamente descartó la observación electoral, mientras varios de los acompañantes ya avalaron por adelantado el proceso de Ortega. Congresistas, eurodiputados y políticos internacionales denunciarán la farsa electoral que Daniel Ortega realiza en Nicaragua en las votaciones de este 7 de noviembre. La Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, informó que realizará un foro de alto nivel en el que participarán personalidades como el congresista estadounidense, Albio Cires, los diputados Javier Nahr y Alicia Holmes y la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Los participantes analizarán las perspectivas de la comunidad internacional frente a la maniobra de Ortega, quien este 7 de noviembre estaría garantizando su cuarto mandato consecutivo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, señaló que la centralización del poder por el Ejecutivo en Nicaragua ha facilitado que el país se transforme en un estado policial. El organismo indicó que las medidas arbitrarias adoptadas en el presente año dan cuenta que el proceso electoral de las próximas semanas no cumple con los estándares interamericanos, para garantizar elecciones libres, justas, transparentes y pluralistas. La CIT reiteró su llamado a Nicaragua de restablecer las garantías y libertades fundamentales y garantizar condiciones para unas elecciones que cumplan con los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana. El pulso, le medimos el ritmo a la realidad. La Secretaría de Salud de Honduras informó este jueves que del 21 al 27 de octubre se ha logrado aplicar un total de 31.292 dosis contra el COVID-19 a los nicaragüenses en la región sanitaria de Choluteca. Entre los beneficiados destacan los mayores de 12 años que reciben la vacuna moderna y las embarazadas quienes reciben la Pfizer. Para lograr el objetivo, Honduras desplegó personal de salud a varios puestos de vacunación ubicados en los puntos fronterizos de la Fraternidad Iguazaule. A la fecha se calcula que la cifra de nicaragüenses vacunados en el país vecino alcanza a las 35.000 personas. Conversamos con la señora Pamela Brizuela, dueña de un microbus que ofrece transporte desde el municipio de Matiare, departamento de Managua, hacia el Guazaule. ¿Cómo nació esta iniciativa? ¿Hace cuánto ustedes comenzaron a prestar este servicio? El domingo lo ofrecí y lo ofrecí porque yo iba a ir a vacunar a mis hijos. Así nació esto. Y una cosa llegó a la otra. Entonces yo comencé a llenar para el día martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces yo salgo una noche antes para estar en la madrugada allá. El trayecto es duro, no es nada confortable porque no lo es, pero es una necesidad que está teniendo el pueblo de Nicaragua, es la verdad. Ese mismo día, ese domingo que usted decidió viajar por primera vez, ¿cómo le fue? ¿Cómo le ha ido en todos estos días? Hay mucha gente que quiere viajar. Yo comencé con mi microbus porque yo tengo un microbus, pero ya para hoy, para la vacunación de hoy jueves y el de mañana viernes, yo ya tengo tres microbus, o sea que yo contraté otros microbus no para ganar yo dinero, sino para darle una solución a la población que está solicitando el servicio. Dado que yo no puedo, yo no puedo suplir esa necesidad, ya sabes. Hay bastante demanda. Entonces yo imagina cuánta gente. ¿Cuántas personas alcanzan en un microbus, por ejemplo? El mío es quince personas, entonces quince personas en cada uno de esos microbuses. Hoy llevaba cuarenta y cinco personas, mañana llevo cuarenta y cinco personas nuevamente. O más bien, hoy a las once de la noche que yo salga de Ciudad del Doral, voy con cuarenta y cinco personas porque son quince microbuses, quince personas en cada microbus. Siempre se llenan, siempre hay gente que está... Ahorita me están llamando, llamando, pero ya no tengo otro microbus, o sea, como venir ahorita y hacer un arreglo con alguien, mira, no tengo ahorita. ¿Cuántas personas al día más o menos la llaman para viajar? Más de veinte, pero ya no tengo para para suplir esa necesidad porque estos dos microbuses, porque yo los conozco y los puedo recomendar, aparte de que yo voy ahí también, ¿verdad? Porque yo soy la que manejo mi microbus y voy cuidando de todos los cuarenta y cinco que van conmigo. Yo quisiera así ayudar a la población, como le digo, yo no estoy ganando ni un Córdoba más que de lo mío, de mi microbus, pero de eso, no. Seiscientos Córdobas por persona y yo en lo particular, yo en mi microbus a los que son las familias que van más de dos personas, entonces se les cobra quinientos por persona a cada uno y se les hace una rebaja de cien Córdoba por persona. Y todas estas personas que le llaman son personas interesadas, habitantes de Matiare o habitantes de Sueldoral o de Managua. Matiare de Managua, de Ginotepe, viene hoy una señora con dos hijos de Ginotepe, de distintos lugares de Managua, de Vista de Momotombo, de Santa Edubil, no sé cómo ha llegado mis publicaciones a tanto. Es la realidad. ¿Y por qué cree que la gente quiere irse a vacunar allá si aquí también están ofreciendo las vacunas? ¿Qué es lo que usted ha visto en la población? Simple y sencillamente son vacunas que no están autorizadas. Yo no sé qué síntomas o qué secuelas le podrá dejar a mis hijos. Yo en lo particular, yo había dicho, yo no voy a vacunar a mis hijos. Yo tengo un niño de 16 años y mi hija tiene 22, tampoco iba a dejar, aunque mi hija ya es madre, ¿verdad? Pero tampoco le iba a dejar de que se viniera a vacunar con la Sputnik, que es de una sola dosis, y menos con la cubana. Es por eso que la gente anda buscando. Y le digo, en Honduras timan a la gente, y usted no tiene idea cómo timan a la gente. Timan a la gente, y la gente por necesidad a veces cae en eso. ¿Cómo la timan? ¿Qué es lo que sucede? Como por decir, ayer, a ver, este, como estaba una gran fila, vayan a, aquí, aquí están, aquí está demasiado llena unas caponeras, vayan allá a triunfo, vayan a triunfo. Y entonces, la carrera de la caponera cuesta en relación de 50 pesos, y a los níca les están cobrando 100 en Córdoba. Pasando una palsita, ahora está en 200 pesos. Y antes, ¿cuánto costaba eso? 100 Córdoba. Los primeros días, la semana pasada, costaba sin Córdoba. Ahora cuesta 200 Córdoba pasarte por esas, por esas palsitas, y están cobrando hasta 200 Córdoba el dichoso guía para pasarte a pie, para tirarte por el puente. Hasta eso, pues yo tengo, yo tengo mi guía y me sigue manteniendo el precio de 100 Córdoba. Gente que trabaja y está en los puestos, te dice, mira, este, tengo 50 cupos a un caponero, tengo 50 cupos, pero me tienen que dar 300 pesos, y yo te hago que pases rápido. Entonces el caponero te dice, mira, tengo 50 cupos, pero me tienes que dar 20 dólares, y te vacunan rápido. La gente, el que tiene, pues ok, pero el que no tiene, se lo rebusca, para no hacer tremenda fila y poderse vacunar. Consultamos a nuestros electores si han viajado a la frontera en busca de su vacuna anticovid, o está interesado en hacerlo, y por qué prefiere vacunarse en Honduras que en Nicaragua. A continuación, sus comentarios. El chat, abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Bueno, muy agradecida con el pueblo de Honduras. Ayer fui con unos amigos a vacunarnos, a ponernos la primera dosis. Tenemos que decir que ha sido todo bastante seguro, un viaje barato, si se sabe cómo hacerse. Prácticamente gastamos entre los tres unos 50 dólares, entre los tres, ya con alimentación, con la gaseosita, el getterade, y todo lo demás. Salimos de Managua a las cuatro y media de la terminal en el Israel, y llegamos a Honduras a las ocho y pico, después a las nueve llegamos al puesto de vacunación a través de las tres ciclos. A las once terminamos de vacunarnos y todo, y llegamos a Managua, pues ya transbordando y almorzando y todo a las cuatro y media de la tarde. El pasado 22 de octubre fui a aplicarme la primera dosis de la vacuna contra el COVID en el vecino país de Honduras. Bueno, tomé la decisión simple y sencillamente porque primero no confío en los procedimientos contra COVID acá en Nicaragua. Desde el momento que engañan a la gente con la cifra de pacientes infectados, no garantizan vacunas de calidad. Sí fui a vacunar a mis hijos, adolescentes, a tres, lo cual me implicó un gasto de 40 dólares cada uno, lo que pagamos a un tour que fuimos. La verdad es que yo fui porque mis hijos necesitan viajar, mis hijos viajan, y con una vacuna que no está aprobada no podemos. Aparte de eso, no voy a arriesgar la vida de mis hijos con una vacuna de una procedencia dudosa, extraña. Yo sí aplicarme la vacuna Pfizer y la moderna. No tengo confianza con las rusas ni con las cubanas. Arriba, vacuna Pfizer a Nicaragua. Bienvenido. Es una forma de la dictadura horteguista de mantener el sistema cubano, porque esa plata prácticamente se la regaló. Estos millones de dólares que costaron las vacunas. Abdalá, no sé ni cuál es el otro nombre. No sirve para nada. Creo que es una bendición de Dios saber que el vecino país está apoyándonos de esa manera. Y los que somos inteligentes, pues debemos de coger la seña. Si lo que aquí el presidente, entre comillas, quiere imponer como vacuna, simplemente hay que hacer caso omiso y hay que buscar lo mejor para nosotros. Si tuviera la facilidad de ir a vacunarme a Honduras, a la frontera con Honduras iría, pero no tengo posibilidades de hacerlo. Y no me he vacunado aquí porque no confío en lo que están haciendo aquí. La mayor parte de ciudadanos que están yendo son personas jóvenes. Al aplicarse esta vacuna, una gran parte de esa visualiza, porque son juventud, hombres y mujeres, con posibilidades de irse al norte, a los Estados Unidos, y no van a encontrar dificultades. Porque visoran una crisis económica, desempleo, muchas cosas. Y entonces, ya con esa vacuna, ellos no tendrían ese problema. Ahora, explíqueme un poco sobre este viaje. Ustedes salen de aquí de Sudaldoral, me decía a las once de la noche, ¿verdad? ¿A qué punto llegan? ¿A qué hora llegan? Para que la gente sepa más o menos cuánto dura el viaje y qué debe de llevar. Mire, yo no corro porque yo no llevo animales en mi microbus. Yo llevo gente. Y yo salgo de aquí del Doral, estos días yo salgo de Sudaldoral a las doce en punto, y yo he llegado a las tres de la mañana. Porque no voy a más de setenta, y si puedo ir a sesenta, pues voy a sesenta. Y así van los otros microbus detrás de mí. Cruzarte a pie, dilata aproximadamente cuarenta minutos. Cruzarte a pie sobre, sobre, sobre sendero, es un camino sinuoso, lodo, han habido asaltos. ¿Qué zona específicamente? Sí, no, no, en Guasaule. Cuando usted llega al Guasaule, todos los microbuses y todos los, 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 las personas que van en vehículos privados se parquean a un lado, al lado derecho, porque al izquierdo está la terminal de bus. Entonces usted entra a ese lado. Va a ver usted cualquier cantidad de vehículos. Solo desde que te vas entrando ves un montón de gente que te comienza a seguir, a cruzarte en caballo, a cruzarte en moto, pero no es a cruzarte. O sea, a caballo te cobran veinte dólares. Y si son tres, pues ahí no sé cuánto hacen, ¿verdad? Pero yo vi ayer que estaban hasta tres, eh, cruzando un, en los caballos. Hasta dos personas en moto te llevan hasta las lanchas, o sea, a la orilla del río, y eso te cobran cien pesos por persona, aunque vayan, vayan dos ahí, y el conductor tres. Ahora, cruzarte la lancha está en doscientos, o la balsita esa está en doscientos pesos. Y antes solo te montaban una. Hoy tengo un video donde van tres personas. Pero usted me mencionaba de que también se, se van caminando. Es correcto. Yo, yo lo hago de esa manera. Yo, pues, gracias al señor, yo me encontré a este muchacho el día martes, que me ayudó a conseguir una caponera, y yo le pedí su número, y después estuve en contacto todo el día, y le, y le dije, pues, que si podía encontrar a alguien que nos, que nos cruzara, yo voy a estar viniendo, le digo todos los días, y esto y esto. Entonces, él me mantiene el precio en cien pesos, pero ahora ya anda en doscientos Córdobas. Cruzarte para el guía, más las puertas, ellos le llaman diez Córdobas, las puertas, porque pasas por terrenos de los habitantes ahí, entonces te abren la puerta, son diez pesos, y pasan por esas puertas cualquier cantidad de gente. Diez pesos en la otra puerta, son aproximadamente tres puertas las que pasas por ahí. Hoy estaban, porque habían puesto un, un mecate, te cobran diez pesos porque estás usando el mecate, si no, no te dejan pasar. Entonces eso, o sea, la, ven la necesidad que tenemos nosotros los nicaragüenses, y ellos se están aprovechando de nuestra necesidad. Allá lo cambian, allá hay que cambiarlo, o todo se puede hacer en Córdoba. El cambio al dos por uno, algo así, algo así yo más o menos entendí. Porque ellos te cobran, vos le decís al caponero, ¿cuánto? cincuenta, pero son cincuenta lempiras, entonces son cien pesos, y eso no cuesta en la carrera de la caponera. Un gator les vale cincuenta pesos. Una botellita de agua de litro, cincuenta pesos. Estos asaltos se están dando, ¿dónde? Cuando la gente va caminando, cuando la gente, ¿en qué momento se han visto este asalto? Sí, cuando no quieres pagar las puertas, no sé si es que la gente te manda, pero cuando no quieres pagar las puertas, no sé si es que te mandan o qué, pero han habido asalto. Ahora, ¿qué es lo que tienen que llevar el nicaragüense? ¿Solamente es la cédula, la parte de nacimiento, o también pasaporte? No, 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 solo la cédula, y para el que no tiene cédula, el acta de nacimiento, bueno, si sos menor, ¿verdad? De dieciocho años, no has sacado cédula, entonces solo tu acta de nacimiento, más nada. Y de ahí a la espera de la vacuna, ¿cuánto tiempo se llevan? Porque son kilómetros en filas, tengo entendido. Por decir algo, comienzan a las nueve de la mañana, ahí en Guasaule es bastante rápida la atención, hacen dos filas y van metiendo de diez en diez, hay tres mesas donde están llenando la esquela, las tarjetas, hay tres mesas y hay tres mesas de vacunación, entonces van metiendo diez en diez en cada mesa y así. Pero ahí es bastante, es bastante rápida. Pero en los otros puntos solo hay dos personas, por ende eso es una eternidad. En el triunfo, esperamos, a las doce comenzaron a vacunar nicaragüenses, porque primero vacunaron a los hondureños, a las doce del día comenzaron a vacunar nicaragüenses. Y mi grupo era el número setenta, a partir del número setenta y salimos a las tres de la tarde. ¿Cuántos días va usted a seguir ofreciendo esto? Tengo entendido que mañana termina la vacunación, ¿no? No, mañana termina. Habían dicho de que no, de que no iban a vacunar. Lo dijeron temprano, pero ya como a las once llegó un señor del Ministerio de Salud de Honduras y dijo, pues, de que el ministro había decidido que iba a continuar la vacunación hasta viernes. Después creo que sábado y domingo van al centro y no sé dónde van a seguir vacunando el lunes. Bueno, muchas gracias doña Pamela, muy amable por su tiempo. A la orden. Gracias. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la crisis de Estelí, manifestó este jueves que la iglesia católica siempre está recibiendo ataques del demonio. Los sacerdotes han sido blanco de constantes ataques por parte de la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo y de fanáticos del régimen. Ortega ha tildado a los obispos de terroristas de Sotana y demonios de Sotana. Escuchemos las palabras de Monseñor Álvarez. Hay ataques contra la iglesia. El demonio siempre está atacando a la iglesia. El demonio siempre está atentando contra la iglesia. De una u otra manera, de una u otra forma. A veces de manera descarada, otras veces de manera solapada. De todas formas, ya eso sería un tema de reflexión para otro momento. Pero el Señor le ha prometido a la iglesia que las puertas del infierno no prevalecerán. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz. La información sobre mi niños. Monseñor Álvarez. V LIVE E